El lémur volador o colugo es un mamífero del orden Los Dermópteros. A pesar de su nombre, no es un lémur. De hecho, ni siquiera es un primate. Ni tiene alas ni puede volar en el sentido estricto de la palabra. Sus alas se denominan patagio y consiste en una membrana de piel que nace del cuello y se extiende desde las manos hasta los pies y la punta de la cola. Ese patagio les permite poner resistencia al aire para lograr planear de manera eficaz. Existen dos especies de colugo, malayo y filipino, que difieren entre sí solo en su hábitat y tono de peleaje. Su tamaño es aproximadamente el de un gato. La longitud total es de 77 a 95 centímetros y un peso hasta casi 2 kilos. Su pelaje suele ser del mismo tono que los árboles en los que duermen colgados, de un color grisazo con tonos marrones rojizos, lo que les ofrece un camuflaje perfecto para que los depredadores no puedan localizarlos. Sus patas tienen cinco dedos con unas garras fuertes, cortas y curvadas, para garantizar un buen agarre en la corteza de los árboles. El lémur volador se encuentra en las amplias regiones del sudeste asiático, desde Malaysia hasta Filipinas, en áreas densamente boscosas, viviendo principalmente en lo alto de los árboles, en tierras bajas y bosques montañosos, o a veces en plantaciones de coco y caucho, y rara vez bajan al suelo. Los lémures voladores son capaces de emprender vuelo desde lo alto de un árbol, planear durante 15 segundos, maniubrar para esquivar los árboles que hay en el camino, recorrer una distancia de 140 metros y aterrizar de manera suave en otro árbol, sin apenas perder altura en todo el recorrido. Es la criatura terrestre actual que mayor distancia planea. Su destreza para trepar los troncos verticales de los árboles es igualmente asombrosa. Mediante pequeños saltos, similares a los que realizan las ranas, se impulsan desde la base del árbol hasta la copa en un instante. El colugo duerme en árboles huecos, o se aferra a las ramas en un follaje denso durante el día. Cuando descansa, parece una protuberancia del árbol. Este camuflaje y la huida son los únicos recursos de defensa para esta especie, que rara vez se muestra agresiva con otros animales. Como ocurre en muchas especies voladoras, el acicalamiento es una actividad en la que los colugos gastan buena parte de su tiempo. Para ello utilizan unos dientes modificados, que funcionan como un peine, con el que mantienen siempre a punto su patagio. Gracias a su vista privilegiada, proporcionada por unos enormes ojos, algo saltones, pueden realizar sus actividades incluso en plena oscuridad. También disponen de un amplio repertorio de ultrasonidos, que les habilita para comunicarse sin ser detectados. Además pueden emitir un grito agudo desagradable, que se percibe desde lejos. Viven solos, pero se pueden ver varios en un mismo árbol, donde mantienen la distancia entre sí, y son muy territoriales de sus áreas personales. El lémur volador es un folívoro, que se alimenta principalmente de hojas jóvenes, y ocasionalmente frutos blandos, flores, brotes de plantas e insectos. Los colugos mantienen la altura en los árboles, para evitar depredadores, que pueden vivir en niveles más bajos. Pero aún son susceptibles a otros depredadores, que pueden alcanzar estos niveles más altos del docel, y aves depredadoras que pueden atacar desde arriba. De hecho, los lémur voladores constituyen hasta el 90% del consumo de carne de las águilas filipinas. Los colugos suelen dar a luz una cría al año. Esta nace poco desarrollada, y depende completamente de su madre, durante los primeros seis meses de vida. Debe permanecer agarrada firmemente a su madre, incluso durante los vuelos, que suelen ser frecuentes en la búsqueda de alimento. Los jóvenes colugos, permanecerán cerca de su madre, durante los tres primeros años de vida, antes de independizarse totalmente. Se desconoce la esperanza de vida de un lémur volador, en la naturaleza. El record de la enfermedad en cautiverio, fue de 17 años y medio. Sin embargo, pasado este tiempo, el animal no murió, sino que simplemente se escapó. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!